Sí, vamos ahora a revisar información que tiene que ver con el alza de pasajes en la región metropolitana. Recordemos que el panel de expertos determinó que se debía subir el precio en 20 pesos, pero finalmente el gobierno anunció un mecanismo para intentar detener parcialmente esa alza y dejarla solamente en 10 pesos. Gabriela Segura nos va a contar más. ¿Qué tal, Gaby? Hola, ¿cómo están? Un aumento que a partir de principios de la próxima semana, de la semana del 15 de julio, ya van a ver los usuarios del transporte público, llegando así a 740 pesos el pasaje de los buses y a 840 pesos el pasaje del metro de Santiago en hora punta. Esto es parte del anuncio que entregaba el Ministerio del Transporte justamente en horas de la noche de ayer, luego que este panel de expertos recomendara un incremento de 20 pesos. Esto porque, recordemos, la tarifa del transporte público se mantuvo congelada durante cuatro años luego de esa recordada alza de 30 pesos en octubre de 2019 y que se considera el inicio del estallido social. Desde entonces no se habían hecho reajustes, no se habían hecho incrementos al pasaje hasta pocos meses atrás cuando se realiza el primer incremento. Y en febrero hay un segundo incremento, sumando así con este el tercer alza en menos de un año, por decirlo de esa forma, en el transporte capitalino. De todas maneras, esto no va a afectar al transporte y a los pasajes de los adultos mayores ni tampoco de los estudiantes. Pero, obviamente, es algo que sorprende a los pasajeros, más aún considerando que estamos en un mes de mucha dificultad en pleno invierno y con este anuncio del alza de las tarifas eléctricas. Es por eso que dice el gobierno se toma esta decisión responsable para tratar de apoyar a las familias y evitar así que el aumento fuera mayor, tal como se había recomendado de los 20 pesos y solo se hace con los 10 pesos. Pero, de todas maneras, sumando y sumando los pasajes diarios para los pasajeros, esto sin duda que tiene un impacto importante en las finanzas. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente el ministro de Transporte respecto a esto y por qué la decisión del gobierno también de disminuir este incremento que era planteado por el Comité Experto. Lo que hemos decretado, estamos anunciando que la tarifa del transporte público, la tarifa va a aumentar en 10 pesos, se va a evitar el aumento de los otros 10 pesos y se va a mantener congelada la tarifa de estudiantes en los niveles actuales, se va a mantener congelada la tarifa de las personas mayores en el nivel actual y también se va a mantener congelada el monto máximo mensual en su nivel actual. Es decir, y repito, la tarifa para el transporte público, la tarifa regular, aumenta en 10 pesos. Horrible, subió el mínimo de 500 y ya sube todo. Horrible, no hay que ser, no se va a notar, pero todo sube, entonces no hay que ser porque sigue trabajando. Todo mal, estamos aquí todo mal. Sí. Con los sueldos malos. Así que, no hay que decir, yo pago como 120 nubes. ¿En electricidad? Sí. Mal, pues mal, pues sí, todos los días uno debe movilizarse. Imagina que yo, mi hija está en la universidad y este año tengo que pagar 400 lucas mensuales. Entonces igual se hace muy pesado, demasiado pesado. Y no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, como siempre un abuso. Bueno, sí, me parece bastante, todo sube todos los días, así que menos los sueldos, así que me encuentro bastante abusivo. Dijeron primero que eran 20 pesos, así que ahora son 10, pero si todo suma, todo sigue siendo caro, así que lamentable igual. Bueno, sin duda que se resiente el alza que sea de 20, de 10 en el bolsillo de quienes a diario, Gaby, utilizan el transporte público, ya sea metro o bus. Ahora al menos se ha congelado ahí la tarifa para estudiantes, para adultos mayores, también aquellos que emplean este monto máximo mensual. Que va a quedar allí congelado en esos 38 mil pesos, desde ahí en adelante todos los viajes son gratuitos. Ahora además hay que ver desde dónde salen los recursos, que esa es una de las preguntas además, que no ha sido del todo claro la autoridad. No imaginamos que pueda después responderlo bien. ¿De dónde van a salir los recursos para poder subsidiar el congelamiento de esta tarifa? Porque hay que mencionar además que hay un descalce allí de lo que cuesta el pasaje y lo que debería costar. O sea, ya hay un subsidio hoy en día. Debería costar 240 pesos más. Y si es que se realizan este tipo de acciones, tal vez después la tarifa debiera aumentar más probablemente. O la deuda es mayor hasta finalmente llegar a esa cifra que es lo que debiera ser el costo real del pasaje. Sí, eso es cierto, Pato. O sea, existe esta diferencia entre el reajuste que se debió haber realizado durante estos años al transporte público, considerando la inflación, el dólar, el diésel, un montón de factores que influyen por supuesto en estas alzas que sufren lamentablemente los pasajeros con el aumento del pasaje. Pero esa alza no se hizo por mucho tiempo. Y está este descalce que tú decías de 240 pesos que el gobierno ha tratado de por supuesto también subsidiar de alguna manera con fondos propios de la misma cartera. Pero es un tema que en algún momento se va a tener que resolver y que podría implicar también futuras alzas y llegar también a este pasaje que debiera ser el costo real por lo que realmente significa el gasto del transporte público versus lo que las personas actualmente están pagando. Esta mañana el ministro también de transporte respondió respecto a esto porque esas eran parte de las dudas que habían. Si es que solo se sube 10 pesos y no las 20 que recomienda el panel de expertos, cómo se va a financiar esta diferencia, de dónde se van a sacar los recursos. Lo explicó a nuestra compañera Javiera Salazar. Escuchemos qué fue lo que dijo. Esto lo enseñó a nosotros como ministerio, lo teníamos dentro de las posibilidades porque nosotros también analizamos la misma cifra. Lo conversamos con el presidente. El presidente nos pidió buscar alternativas y se determinó aplicar el alza pero de forma parcial. Es decir, limitar el alza de los 20 pesos a solamente 10 y al mismo tiempo mantener el precio de la tarifa estudiante, la tarifa de adulto mayor y el monto máximo mensual en los niveles actuales. Por el momento lo que estamos haciendo es inyectando recursos al sistema. Estos 10 pesos de congelamiento de las tarifas sociales y al mismo tiempo estos 10 pesos de no implementación nos va a significar un costo. De 6 millones de dólares aproximadamente de aquí hasta finales de año. Son recursos que se inyectan al sistema y lo que pase más adelante en materia tarifaria, algo que vamos a estar siempre evaluando. Recordemos que el propio panel se reúne cada tres meses y nos va a ir entregando información. En base a eso vamos a tener que determinar si es necesaria un alza, si no... La ministra vocera del gobierno también explicaba respecto a la decisión de dejar fuera de este incremento a los adultos mayores. Esto apunta principalmente como una decisión del Ejecutivo porque no se ha avanzado en la reforma a las pensiones. Además, hablan las autoridades de este esfuerzo que se está haciendo. Ahí escuchábamos al ministro que explicaba todas las acciones que se llevan adelante para evitar que el impacto sea mucho mayor. Ojo que también este máximo mensual del pago QR llega a 39 mil pesos ahora. Y esta alza no solo va a afectar a quienes utilizan el transporte en la capital. Porque también va a haber un aumento en el transporte público de varias regiones y ciudades de nuestro país. Sí, además, bueno, esto ocurre justo cuando estamos enfrentando el alza en las cuentas de la luz. Y todo eso también va provocando ahí un impacto. Gaby, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias.